¡Hey, mis amores! Mira dónde estoy. Sí, en Uñas Bellas. Buenas tardes. Aquí que me encanta porque me consienten un montón y la Lors ya me está aquí checando mis super uñitas, muy naturalistas. ¡Hey, mis amores! Pues no sé qué le pasó a mi historia donde se estaba contando de mis uñitas porque como que se cortó y se borró y ya no la puedo recuperar. Pero les contaba que mis uñitas van así, super naturales, precisamente porque son para el personaje nuevo que ya viene y que ya les voy a poder platicar y contar. Y pues mientras estoy echándome aquí esta caminadita porque, mira dónde voy. Sí, hoy me va a tocar estar en Isabel Burgers, clavería, porque vamos a checar cosas en la cocina para que mejore el servicio, para mejorar la calidad y para poder seguirles dando todo aquello que se merecen. ¡Los amo! Y entonces, ahí pendientes por si quieren venir a darse una vuelta. Voy a estar hasta las 5 de la tarde. Y hoy ando de carita lavada justamente por eso, porque estaré en la cocina. ¡Los amo! Mis amores, pues ya voy ahora de camino a Isabel Burgers, disayuca, porque hoy tenemos show. Sí, tenemos un show maravilloso. El Trans Show de Tony Cardona, que no se pueden perder, empieza a las 8 de la noche. ¡Ahí nos vemos!